Balúns series, volumen 8 Salí de la droga, pero sigo en balúns Y si this is the jungle negro, tú eres balú Uff, ¿qué haces ahí? Di quién eres tú Cuando miro al espejo y se aparece Belzebú Busco pano harina, aceite y sal marina No tengo muelle en la cama, pero eres mi saltarina No tengo barra de pull dance, pero eres mi bailarina Si no traes cas, da igual que lleves la mascarilla Paz entre guerrillas, quién coño es paz padilla Más nieve que en Cercedilla y sobran huevos pa' tortilla Esto no es burgos, pero os damos morcilla Salgo en chacletas, pero os doy zapatillas Yo quiero 20 cas, no a 20 uñas, la niña Suelo soñar que sueño solo y no me dejan las pastillas Si el suelo está lleno de jeringuillas Ese sueño se convierte en pesadilla Buscando en lo mundano tranquilito y pasado Pa' mí que este avatar ya está usado Parece como si ya hubiera abusado Y ahora para todo está lento y cansado Por esos derroteros había un tipo derrotado Hablaba de buscar paz, pero estaba enganchado La culpa era del mundo, decía con descaro Pero vivía en el COD, rodeado de disparos Yo soy claro, hablo sin reparo ¿Qué más da el resto si tienes la fama al lado? Al poco tiempo dijeron que lo encerraron Y al poco se tiró, tú dale tiempo al diablo Fuck shake, balonazo al costado No miro atrás con todo lo que ha costado Si no está en contra, pero nunca ha apostado Cuando salgas habrá mejor la victoria ¡Sácate el rabo! ¡Prrr! ¡Baloon Series! M-A-S-H-E-K ¡Sácate el rabo! ¡Sácate el rabo! ¡Gracias!